En este segundo bloque vamos a entrevistar a dos compañeros Ahora vamos a entrevistar al compañero Enrique Gandolfo que es docente y es secretario general de la CTA de Bahía Blanca porque vamos a estar un poco escuchando el punto de vista del compañero y debatiendo un poco acerca del comienzo presencial de las clases sabemos que todavía sin vacunas conocemos la realidad de las escuelas y sin la infraestructura necesaria el gobierno de la ciudad y el gobierno provincial ya de alguna manera plantearon la vuelta cuasi obligatoria a clase y lo que está sucediendo en línea general es que cada institución mediante una decisión entre los docentes y los directivos se están viendo, bueno, si las escuelas están aptas o no para los protocolos Quería dar unos datos muy simples En la ciudad de Buenos Aires el 66% de las aulas no están aptas para este tipo, digamos, de ventilación necesaria para que las clases presenciales se puedan desarrollar El 50% de los estudiantes viajan en colectivo y el 32% de las aulas, solo el 32% tienen bancos individuales para respetar el protocolo que habla de un metro y medio de estudiantes Ya está Enrique en línea, Enrique, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Bien, Enrique, estamos acá Mauro Fontela y Daniel De Santi Mauro también es docente, profesora y está en actividad así que te va a hacer algunas preguntas Bueno, será un gusto Bueno, ¿cuál es, digamos, Enrique, la situación de la docencia a nivel general con respecto a esta vuelta a clases presencial y fundamentalmente si se realizaron las obras necesarias, digamos, para garantizar la vuelta segura? Digamos, ¿qué plantea el plan jurisdiccional? Sí, son dos partes, ¿no? Arranco quizá por la última, por la última parte de la pregunta que es si están, en realidad, hoy que se habla tanto de protocolos y protocolo para esto y protocolo para otro y burbujas y demás lo primero que habría que responder es que de haber preparado las escuelas para una vuelta en estas condiciones no hay absolutamente, no digo absolutamente pero no hay una inversión necesaria para garantizar eso Yo no puedo dar un porcentaje como un número de, como dijiste recién, de las escuelas de capital pero si me atengo a lo que veo en la realidad que me rodea que a la de Bahía Blanca las inversiones en la infraestructura escolar son escasísimas pero protocolos imposibles o sea, cualquiera que haya transitado por una escuela secundaria sabe que estos protocolos, burbujas para un docente que trabaja supongamos, algunos trabajan más en tres o cuatro escuelas y que en cada escuela tienen dos o tres cursos multipliquemos eso la cantidad de lugares por los que se ya nos da una idea de que son protocolos de cumplimiento imposibles digamos, no están no están dadas las condiciones para cumplirlos en letra muera entonces, frente a eso hay un debate abierto, instalado creo que en toda la toda la parte de la comunidad y en todos los docentes y auxiliares de la educación en torno a lo que significa esta imposición porque se trata de imposiciones creo que esto también tiene que ser puesto en su lugar porque la reunión de ayer del Consejo Federal de Educación que se realizó creo que es la primera vez que se realizó una reunión en Olivos con la presencia del presidente formalizó un acuerdo político en el cual están involucrados las diferentes pertenencias políticas para aparecer con la foto donde dicen que vuelven las escuelas las clases presenciales en todo el país esa es la foto y ese es el discurso discursos que no se acompañan como lo que decía antes con lo que realmente se necesitaría para una educación pública que tenga características de seguridad y resguardo de la vida y de la salud que son recursos no discursos se necesitan recursos y esos recursos no estuvieron durante todo el año y no están al inicio de este ciclo lectivo en la gran mayoría de las escuelas soy seguro del país La primera parte de la pregunta era ¿me la recordás por favor? Sí ¿cuál es la situación digamos por lo menos donde estás vos en Bahía Blanca de los docentes si se están organizando si se están realizando esas asambleas para discutir esto porque coincido con lo que decís vos que es una imposición desde arriba digamos y claramente hay una presión desde los directivos y de la inspección para la vuelta presencial bueno ahora quedará en nosotros digamos la base discutir esto si es posible o no Claro sin duda que esa disposición hoy baja vía vía esa suerte de cadena de mando que funciona en el sistema educativo que son los inspectores pero también en serio me parece que es precisar que las decisiones políticas se han tomado de nuestro lado y y y y que además el gobierno como en otra en otros aspectos de la política nacional se dio acá hubo una una campaña yo creo que abrumadora en enero arrancó en diciembre en enero fue abrumadora de los grandes medios de comunicación instalando el discurso un discurso que tenía varias caras pero que una era estigmatizar al docente como como el que no quiere dar clase él o la que no quiere dar clase o a los sindicatos o tomando como eje a los sindicatos o a los sindicatos y a los docentes al mismo tiempo eh tomando esta bandera de la de la vuelta a la presidencialidad en realidad lo planteó mentiroso que la vuelta a la escuela como que el año pasado no hubo escuela y es cierto podemos analizar eso de que sin duda ha habido una cantidad de chicos que por cuestiones de imposibilidad de corrección eh han perdido buena parte de la cursada también es cierto que la mayoría de la docencia en todo el país se cargó o nos cargamos al hombro con nuestros propios recursos la posibilidad de continuar la el vínculo con estudiantes bajo la forma de de la virtualidad ¿no? pero yendo a lo concreto si nos estamos organizando si acá en Bahía el SUTEBA funciona en base a las asambleas de hace mucho tiempo hubo asamblea es una asamblea eh virtual todavía eh y esta semana se resolvió bueno eh para dar una cierta síntesis que no están garantizadas las condiciones para la presencialidad y que delegados y delegadas íbamos a salir de recorrer escuelas a hacer actas donde se contemple y se explicite en un acta que no están dadas las condiciones y que ni siquiera se puede cumplir con el protocolo o con el plan de plan jurisdiccional eh en en una buena cantidad de establecimientos seguramente la mayoría eh de todas maneras el debate también estaba instalado dentro de la docencia para no para no ocultar para ser transparente digamos también escuchamos voces de compañeros y dicen bueno pero bueno tenemos de alguna manera este volver a ver porque efectivamente el vínculo es otro y en eso estamos de acuerdo todos la presencialidad genera otros vínculos absolutamente necesarios imprescindibles para para una buena educación ahora la otra la cuestión es en qué condiciones se garantice esta vuelta bueno en ese debate un debate muy 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 extendido donde se combinan varias cosas también para decir con toda transparencia se combinan el miedo existe real y además que que refleja una una posibilidad latente con escuchando cualquier epidemia que sin que que nos dice qué qué significa estar veinticinco chicos en una aula en un espacio reducido a lo mejor con mala ventilación bueno los riesgos del contagio este que están presentes en esta en esta situación y y que frente a eso digo también señalar que la respuesta política fue de no ir a la baja el llamado semáforo educativo es decir bajar las condiciones que hacen posible la presencialidad lo cual también es una decisión de índole político no es una decisión de índole epidemiológico de manera de manera que bueno estamos en este en este debate planteando formas también de resistir también nos hemos planteado para ir cerrando que esa resistencia en lo posible tiene que escapar del corporativismo gremial que tiene que dirigirse hacia la comunidad hacia estudiantes papás y mamás que encomiendan a sus hijos en la escuela pública y debatir junto con ellos las condiciones de resguardo y de salud que son necesarias sabemos que las respuestas corporativas siempre quedan cortas y que si uno tiene una perspectiva más general de una sociedad mejor de una vida diferente tiene que dirigirse hacia el conjunto social y no solamente hacia sus compañeros y compañeras de de trabajo en la ausencia Enrique me parece muy bueno todo lo que has dicho pero quería remarcar esto último me parece una maduración del del gremio docente de salir de la cuestión corporativa y atender a la problemática del conjunto de la de la comunidad educativa y de la de la sociedad esa conciencia no corporativa está presente está extendida como como la ves en bueno en la provincia de Buenos Aires está presente está presente pero no es mayoritaria para ser claro está presente pero no es mayoritaria hay tensiones muy fuertes por ejemplo en este momento también hay tensiones muy fuertes por el sálvese quien pueda ¿no? entonces un sálvese quien pueda posible es pedir lo que se llama una dispensa ¿no? que no vayas a trabajar los mayores de 60 por edad y muchos por enfermedades entonces con eso bueno te preservas individualmente y eso no hay por qué ocultar que está presente en cualquier debate en cualquier escuela está presente esta cuestión aparece muy rápidamente la cuestión de la dispensa nuestro rol es de de aparecer como presentando por supuesto respuestas a todas las situaciones individuales intentamos el intento de la organización sindical pero ponerlo en una perspectiva colectiva mucho más cuando lo que hay enfrente es una dimensión colectiva de cómo se aborda un tema un tema de salud un tema sanitario un tema que es que impacta sobre el conjunto social no es que impacta sobre chicos estudiantes y docentes auxiliares impacta sobre el conjunto social y la respuesta que como la derecha con mucha fuerza digo desde diciembre es no le demos más pelota al semáforo acá hubo una manifestación ayer por suerte fue muy chica de papás y mamás autoconvocados supuestamente tomando esos ejes lo último que se pasa en las escuelas no atendamos el semáforo todos los chicos todas las horas en todos los cursos con clases presenciales o sea no hay pandemia ¿no? negacionismo al palo negar la pandemia y el paso siguiente a esos planteos son sálvese quien pueda y que muera como se ha escuchado de algún presidente no no de acá por suerte pero de alguna otra parte del mundo ¿no? bueno esto es la expresión más pura del capitalismo digamos se salva el que mejores condiciones tiene el que puede acceder a determinado preservarse porque su economía le permite preservarse de alguna manera y poner en primer lugar la cuestión de que lo primero que se preservan son las ganancias empresariales y por eso toda la fuerte ofensiva de las patronales de que se abra todo frente a eso nuestra posición es la que la debatimos muy bien en la asamblea se pudo debatir muy bien la necesidad de las respuestas colectivas frente a la la cuestión individual la cuestión negacionista frente a primero las ganancias primero los negocios las respuestas colectivas comunitarias y en boca de los docentes tienen un peso importante sabemos que tienen un peso importante bueno de todas maneras sin sobreestimar nuestra fuerza porque es cierto que el impacto mediático de este discurso casi en cadena nacional desde diciembre sobre todo en enero y a febrero que tienen que volver que tienen que volver las clases presenciales también impacta con diferentes argumentos pero impacta en la sociedad y impacta entre los docentes mismos bueno es remar con fuerza pero con convicciones bien firmes de que hay que pelear el ahora y con perspectiva de futuro en el sentido de construcciones colectivas que nos permitan defender la salud la vida la educación la vivienda las condiciones del laburo el salario la jubilación Enrique Gandolfo secretario general de CTA de Vallablanca y Dorrego digo bien Dorrego también ¿no? Ahora es solo de Vallablanca Ah Vallablanca ha sido muy clarecedor compartimos tus puntos de vista y bueno estamos brindando el micrófono para en la medida de lo posible contrarrestar esa masiva propaganda mediática como muy bien explicaste del negativo iba a ser una pregunta pero la respondiste cuando hablaste del negacionismo de bueno de todos estos sectores sociales que tienen solucionada la vida y no le importa la vida del resto de la población te agradecemos enormemente tu participación en todos los fuegos bueno justo justo en un día un día después de de que se conmemora este a Cortázar la verdad que es un gusto participar en el programa así que bueno hasta pronto y gracias por el espacio un abrazo Enrique Gandolfo un abrazo gracias Enrique hasta pronto Chau